hola amigos de youtube soy yo y bueno yo soy mal y lo ponéis la emoción de así ella es y tu nombre de tu canal bueno ella es mlp cristal es que es vergonzosa verdad que si mlp cristal pues dejémonos de vergoncerías y bueno vamos al tema el tema de hoy es que bueno yo soy maria y lo ponéis la emoción de así lo reconoceréis por la voz y bueno somos hermanitas si ella en la realidad tiene cuerno y si fijáis en el icono de nuestro canal pues aparecerá un poni mezclado en nuestra screen mark y preguntaréis de dónde viene el micrófono y el cuerno y el pelo deslizado viene el canal beatriz delgado que os dije que suscribieras el primero que le dije que ayudarais pues es mi hermana y ahora se va a llamar mlp cristal y va a ser otro canal y beatriz delgado ya no va a subir vídeos ahora se va a ser mlp cristal verdad que sí sí y bueno este es vídeo para informarle de que este canal es de las dos y que bueno el siguiente vídeo creo que vamos a cantar una canción entre las dos verdad no se sabe qué canción vamos a cantar pero alguna canción que cantaremos y bueno suscribiros darle a like y comentar bye a la vez 1 2 y 3 bye 1 2 2 2 3 3 3 4 2 5 6 5 7 7 8